Muy buenas tardes, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, bienvenidos al segmento de salud pública. Ya conmigo habían visto hace unos días en relación al segmento de salud pública la parte de gestión en salud. Y el día de hoy vamos a ver los temas relacionados a medicina preventiva. Entonces, bueno, ya sé que han llevado además con el doctor Vladimir los otros subsegmentos, por decirlo de alguna manera, tal vez como es epidemiología, estadística, ¿no? Entonces vamos a ya continuar finalmente con esta parte que es bastante importante, tanto en el desarrollo profesional, ¿no? Toda vez que, sobre todo medicina preventiva, ¿no? Tiene mucho que ver con lo que es atención primaria, el cuidado, ¿no? El cuidado de la salud a la población, el papel tan importante que tenemos nosotros como actores claves en el sistema sanitario, ¿no? Bueno, chicos, para un poco mencionarles la estructura de la clase, primero vamos a iniciar, bueno, la clase se va a dividir en dos bloques porque la clase es hasta las 7 de la noche. Entonces, para poder un poquito dar algunas pausas, vamos a estar hasta las 4 y media dictando el primer bloque. Luego vamos a darles unos 10 minutos para que puedan escribir algunas preguntas que tengan en relación a los temas avanzados de este momento. Luego vamos a tener un break para que puedan relajarse un ratito, tomar cafecito, que sea algo para poder despertarse. Luego vamos a continuar con un siguiente segmento. Nuevamente vamos a abrir el chat y finalmente vamos a responder las preguntas que se han podido recabar del chat, ¿ok? Muy bien, chicos. Bueno, como ya había mencionado, el día de hoy lo que nos atañe, lo que nos convoca, es poder revisar los temas, hacer un repaso teórico de los temas de medicina preventiva. Muy bien, y sobre todo nos va a ayudar bastante en el tema del internado y del serún, sobre todo también, ¿no? Y en general, yo creo que como médicos en sí nos va a ayudar bastante conocer estas medidas que nosotros como médicos debemos conocer en aras de contribuir con la salud de la población peruana. Ok, chicos, muy bien. Entonces empezamos primero con el tema de historia natural de la enfermedad y niveles de prevención, que en efecto a razones del examen es un tema bastante preguntado, tanto para los diferentes exámenes, incluso para ya cuando ustedes quieran postular el residentado médico también, ¿no? Es muy importante que ustedes puedan afianzar cuáles son los periodos de la historia natural de la enfermedad, de cuáles son los niveles de prevención, ¿no? Ejemplos de estos niveles de prevención para que nosotros podamos identificar fácilmente las diferentes situaciones y los niveles de prevención a los cuales corresponde, ¿ok? Muy bien. Entonces nosotros sabemos en relación a la historia natural según Leabel y Clark, según su esquema, que van a ser tres los periodos en ese momento estudiados en relación a la historia natural de la enfermedad, ¿no? El primero que tenemos es el periodo prepatogénico, ¿no? El segundo periodo es el periodo patogénico, ¿ok? El segundo periodo es el periodo patogénico. Vamos a hablar de aquí de cada uno de ellos para poder tener un poquito más de claridad en relación a estos periodos. Y el tercero es el periodo postpatogénico, también se le conoce como de resultado, ¿ok? También se le conoce como de resultado. Muy bien. Entonces, de acuerdo a Leabel y Clark, es importante mencionar, chicos, que este modelo nace para poder estudiar la historia de las enfermedades transmisibles, ¿no? Las enfermedades infecciosas, es decir, ¿ok? No obstante, este modelo también aplica luego para las enfermedades no transmisibles, ¿no? En el inicio, si bien partió para las enfermedades transmisibles infecciosas, luego sí se puede ir en cierta manera adaptando, ¿no? A las enfermedades no transmisibles. Entonces, este, ellos postularon de que la historia natural de la enfermedad estaba constituida por tres fases. Pero, doctora, ¿qué es la historia natural de la enfermedad? De repente se estarán preguntando. Pues, la historia natural de la enfermedad es aquel proceso o curso en el cual se deja a su libre albedrío a una enfermedad. O sea, no hay una intervención del hombre, del médico, del profesional de salud. Se deja a su libre albedrío a una enfermedad. Y vemos cómo va evolucionando esta, ¿no? Entonces, en un inicio, pues, la persona está sana, no tiene una enfermedad, está chévere, ¿no? Pero luego, por X, Y, Z razones, esta persona se enferma, empieza con una etapa subclínica, luego una etapa clínica, luego ya el paciente probablemente, si no, se aborda, desarrolla complicaciones y pueden haber varios desenlaces. Entonces, a eso se le llama historia natural de la enfermedad, ¿no? Ese proceso en el cual se le deja a su libre de curso a una enfermedad, a su libre albedrío, como le digo, ¿no? Entonces, le ven el claro y dijo, bueno, cuando ocurre eso, pues, la enfermedad tiene tres periodos, prepatogénico, patogénico y postpatogénico. Muy bien. Pero, ¿qué ocurre en el periodo prepatogénico? En el periodo prepatogénico, lo que vamos a ver es que va a haber un equilibrio, un equilibrio, una relación perfecta, ¿no? Por decirlo de alguna manera, entre tres elementos. El primer elemento es el agente, el segundo elemento es el huésped, y el tercer elemento, aquí mejor voy a colocar acá el huésped, el huésped y el tercer elemento es el ambiente. ¿Ok? Entonces, es importante, como ya había mencionado, que cuando yo hablo de agente, no hablo solamente del agente biológico, ¿no? El agente virus, bacteria, no, no, no. Yo puedo hablar, además, por ejemplo, el agente biológico, el agente físico, de repente, ¿no? El ruido, ¿no? El ruido en exceso, el agente químico, ¿no? Pueden ser diferentes tipos de agentes que pueden producir una enfermedad. El ambiente, cuando me refiero al ambiente no solo me refiero al ambiente agua o al ambiente oxígeno, ¿no? Me refiero también al ambiente económico, ¿no? Aquí ya vamos viendo el tema de los determinantes sociales, ¿no? El ambiente económico, el ambiente cultural, ¿no? Todo esto, la interacción de estos tres elementos cuando hay un equilibrio, yo digo, pues, esta enfermedad no aparece, si la persona está sana, está chévere, está perfecta. Entonces, ahí estoy hablando del periodo prepatogénico. Pero no porque la persona esté sana, esté libre de una enfermedad. Yo digo, bueno, ya, bueno, qué bien, ¿no? Felicitaciones. No, 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 no. Hay que establecer estrategias para que esas personas sigan estando sanas. Y es ahí cuando surge el concepto de los niveles de prevención. Bueno, en este caso, por ejemplo, en el periodo prepatogénico, el nivel de prevención que va a ocurrir es el nivel de prevención primaria, ¿ok? El nivel de prevención primaria. En el nivel de prevención primaria, ¿cuál es el objetivo, chicos? El objetivo es limitar la incidencia de una enfermedad. O sea, yo ya no quiero que, yo no quiero que nuevos casos de una enfermedad aparezcan. Yo no quiero que estas personas que están sanas, que están perfectas, se enfermen. Entonces, lo que busca la prevención primaria es limitar la incidencia. Ese es uno de los, es el objetivo en sí, ¿no? De la prevención primaria es limitar la incidencia de las enfermedades. O sea, limitar que aparezcan casos nuevos, ¿ok? Muy bien. Ahora, sigamos con el periodo patogénico. En el periodo patogénico, ¿qué es lo que pasa? Pues, bueno, en el periodo prepatogénico, ¿qué dijimos? Bueno, las personas están chéveres, están sanas, pero ¿qué pasa? Lamentablemente, este equilibrio que había inicialmente, ¿no? Entre la gente, entre el huésped, entre el ambiente, pues, lamentablemente se rompió, se pelearon, o sea, yo, pasó algo, se pelearon. Entonces, la persona lamentablemente empieza a desarrollar la enfermedad. En un inicio, la persona está en una etapa subclínica, ¿ok? En una etapa, creo que tiene que verlo aquí, en una etapa subclínica, en la cual la persona, pues, está bien, o sea, ectoscópicamente se le ve bien, y no obstante, están ocurriendo cambios, ¿ok? Cambios histoquímicos, cambios que son no visibles, ¿no? Al ojo humano. Ahora, esa es la etapa subclínica. Luego, ¿qué pasa? Ya la persona empieza a desarrollar los síntomas y signos que son ya evidentes, ¿no? Esta línea derivada, esta línea imaginaria, teórica, entre la etapa subclínica y la etapa clínica se le llama horizonte clínico, ¿ok? Entonces, esto ocurre en el periodo patogénico, en el cual la persona, pues, ya desarrolla la enfermedad, como digo, lamentablemente ese equilibrio que había en un inicio entre estos tres agentes, pues, lamentablemente se rompe y la persona empieza a desarrollar la enfermedad. Primero, en una etapa subclínica, no visible al ojo humano, y luego ya en una etapa clínica. ¿Qué pasa, no? Porque estamos desarrollando la historia natural de la enfermedad. ¿Qué pasa luego de que la persona ya desarrolla la enfermedad? Pueden pasar varios escenarios, varios resultados. Por ejemplo, puede ocurrir que la persona muera, o sea, no hay intervención, puede que la persona muera, puede que la persona de repente, pues, sí, viva, ¿no? No, 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 no es que se muera, pero de repente queda con una discapacidad, ¿ok? Puede que de repente se cure, ¿no? Puede que quede curado, o puede de repente que quede con una mejoría clínica, ¿ok? Entonces, pueden ocurrir varios desenlaces. Uno es que lamentablemente muera y el otro es que viva, pero puede que quede curado, puede que quede mejorado, o puede que quede con una discapacidad. Entonces, todo eso es en relación a la historia natural de la enfermedad. Ahora, como les dije, es importante que nosotros sepamos identificar este tema de la historia natural de la enfermedad para poder identificar los niveles de prevención. Por ejemplo, en el periodo prepatogénico, hemos mencionado que el nivel de prevención que ocurre es la prevención primaria. Esa prevención que lo que busca es disminuir la incidencia. Ustedes ya saben, ¿no? Ya saben que es incidencia porque han tenido ya la clase con el doctor Vladimir. ¿Qué es la incidencia, no? Les puedo preguntar. De repente ya estoy segura que todos han respondido, ¿no? Que es este indicador que va a relacionar los casos nuevos de una enfermedad, ¿no? Entonces, yo como les dije, no quiero que aparezcan casos nuevos de una enfermedad. Vamos a ponerlo acá. Casos nuevos. Muy bien. Yo no quiero que ocurran casos nuevos. Yo quiero que las personas sigan estando sanas. Entonces, ahí es donde vienen a participar o a intervenir la prevención primaria. Y uno de sus objetivos, que es así, chicos, pregunta de examen, uno de los objetivos de esta prevención primaria es disminuir la incidencia, disminuir los casos nuevos a través del control de las causas y los factores de riesgo. ¿Ok? En cambio, tenemos acá en el siguiente nivel de prevención, tenemos a la prevención secundaria. En la prevención secundaria, como ya habíamos dicho, la enfermedad lamentablemente ya se desarrolló. El paciente lamentablemente ya tiene la enfermedad. No obstante, yo voy a buscar estrategias. ¿Para qué? Para poder hacer un diagnóstico precoz. Sobre todo en esta etapa de acá, en etapa subclínica. Yo lo que quiero hacer es un diagnóstico precoz. Yo quiero detectar una enfermedad antes de que ésta sea evidente a los humanos. Entonces, por eso yo, en etapa subclínica, trato de hacer un diagnóstico precoz. ¿Pero qué pasa si ya desarrolló los signos y síntomas? Yo igual, ¿no? Lo que busco es tener un diagnóstico precoz y además un tratamiento oportuno. Una de las características de poder enfatizar en estrategias de prevención secundaria en una enfermedad es aquellas enfermedades en las cuales, por ejemplo, existe un método diagnóstico que es sensible, que es específico, ¿no? Que hay en donde yo pueda detectar tempranamente una enfermedad. Pero que además de yo poder detectarla tempranamente, yo sé que ya existen en el mundo tratamientos que puedan curar, ¿no? O mejorar el pronóstico de una enfermedad cuando ésta se diagnostica de forma precoz, de forma temprana, ¿no? Entonces es importante enfatizar en el tema de la prevención secundaria. En las enfermedades, por ejemplo, muchas veces mencionamos que la prevención secundaria lo que busca es, además de disminuir o contribuir al diagnóstico y el tratamiento precoz, lo que trato de buscar es la prevalencia disminuida, ¿no? Eso es lo que yo trato de hacer. ¿Por qué? Como ustedes sabrán, la incidencia ya habíamos visto en el periodo prepatogénico, lo que busca es disminuir la incidencia de una enfermedad. No obstante, en el periodo patogénico lo que se busca es disminuir la prevalencia, es decir, disminuir casos nuevos y casos antiguos, ¿no? Los casos que existen en el momento. ¿Por qué? Porque yo al hacer un diagnóstico precoz, un tratamiento oportuno, lo que voy a hacer es poder tratar y curar a las personas, ¿no? Sobre todo esto ocurre en enfermedades que son curables, que son recuperables, ¿no? Entonces yo obviamente al hacer un diagnóstico precoz, un tratamiento, por ejemplo en tuberculosis, ¿no? Yo hago un diagnóstico precoz, un tratamiento oportuno y trato de curar a estas personas. ¿Para qué? Para disminuir la estadística de tuberculosis. Porque estos casos que existen yo quiero que disminuyan, ¿no? Por eso es que dicen que uno de los objetivos también de la prevención secundaria es disminuir la prevalencia de las enfermedades, ¿ok? Muy bien. En relación a la prevención terciaria que era aquel periodo, ¿no? Que se va a dar en el periodo postpatogénico o de resultado es la prevención terciaria. ¿Qué pasa en la prevención terciaria? La prevención terciaria lo que busca es que, bueno, ya la enfermedad se instauró, ya se estableció, ya el daño ya ocurrió, ya el infarto ya ocurrió, ya el pie diabético ya ocurrió, pero ya el paciente tuvo una secuela de DSV, qué sé yo. Pero no por eso, ya bueno, piña, pues no tuviste tu DSV, te quedaste ciego, o te quedaste con cierta discapacidad, no me importa, no, 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 no. En la prevención terciaria lo que se busca es disminuir las secuelas de una enfermedad, ¿no? Disminuir las secuelas de una enfermedad. ¿Ok? Disminuir las secuelas, mejorar la calidad de vida de las personas. ¿Ok? Muy bien, chicos. Ahora vamos a hablar sobre algunos ejemplos, ¿no? De los diferentes niveles de prevención. Por ejemplo, vamos a sacar los dos para poder igual ir mencionándolos. En la prevención primaria, ¿no? En la prevención primaria, nosotros, como habíamos mencionado, es aquel nivel de prevención en el cual yo trato de disminuir casos nuevos de enfermedades. Y aquí, por ejemplo, tenemos la vacunación. Yo vacuno a las personas porque no quiero que estas personas desarrollen esta enfermedad, ¿no? Por ejemplo, vacuna contra besaje, porque no quiero que luego tengan probabilidad de tener tuberculosis. Contra el COVID, porque no quiero que desarrollen, bueno, en cierta manera, en este caso sería un COVID grave. Pero, en cierta manera, las vacunas lo que buscan es proteger, ¿no? Generar inmunidad para que las personas no desarrollen la enfermedad. La otra, por ejemplo, en el caso de COVID, de tuberculosis, la ventilación natural, ¿no? En los ómnibus, por ejemplo, nosotros cuando subimos a los ómnibus, vemos, ¿no? Que hay letreros, inclusive del Ministerio de Salud, ¿no? De la ACO, en donde dicen que hay que mantener las ventanas abiertas para facilitar la ventilación natural y evitar contagios de enfermedades respiratorias, ¿no? No solo de COVID. El uso de la mascarilla, ¿no? En el caso de COVID, en el caso de tuberculosis, ¿no? Nosotros lo usamos para evitar, este, contagiarnos en un caso nuevo. Inclusive, ¿no? Las personas que ya tienen, se la colocan para evitar contagiar y que incrementen el número de casos de COVID. El lavado de manos, ¿no? Que me va a prevenir diferentes enfermedades, ¿no? El control de riesgos ambientales también, ¿no? Por ejemplo, para evitar, por ejemplo, el control del smog, ¿no? Para evitar alguna enfermedad pulmonar, ¿no? Que pueda existir. La señalización de zonas de riesgo en el caso de accidentes, para prevenir accidentes de trabajo, ¿no? Por ejemplo, en lugares donde trabajamos o donde nosotros estamos estudiando o haciendo nuestras prácticas, vemos, ¿no? Que hay señalización de zonas de riesgo, sobre todo en la parte de ingeniería industrial, en la zona industrial, en donde es muy importante la señalización de las zonas de riesgo para evitar accidentes laborales. Porque de repente la persona está así, chévere, va acá, va, no señalizan una zona de riesgo y puede sufrir un accidente laboral que inclusive lo puede llevar a la muerte, ¿no? Entonces, es muy importante poder señalizar estas zonas de riesgo. Entonces, la prevención primaria, chicos, es importante, por favor, aquí en su cabecita. ¿Cuál es el objetivo de la prevención primaria? Es evitar casos nuevos, evitar que las personas sanas se enfermen. En este caso, como mencionan aquí, es disminuir la incidencia de una enfermedad. Y yo disminuyo la incidencia en través del control de los factores de riesgo y los factores causales, ¿ok? Eso es prevención primaria. Sí, por favor, aquí en su cabecita, sí, por favor, bien instauradito, ¿ya? Porque este tema, chicos, de historia natural de la enfermedad a nivel de prevención, es un tema que viene muy, muy, muy frecuentemente, ¿ok? Muy bien. Entonces, ya saben, ¿no? Ahora vamos con prevención secundaria, ¿no? Que como habíamos mencionado, se da en el periodo patogénico. Otra cosita, así que en su cabecita tiene que estar. Que yo sé que ya lo tienen, ya lo captaron, pero es importante reforzarlo, ¿no? Que son tres los niveles de prevención, tres los niveles o los periodos, de acuerdo a la veliclar, en relación a la historia de la enfermedad natural de la enfermedad, que es el prepatogénico, patogénico y pospatogénico. Y cada uno tiene un nivel de prevención. El prepatogénico es prevención primaria, el patogénico, prevención secundaria, y el pospatogénico o de resultado, prevención terciaria. Así, algo tan facilita y papayitas, ni como podrían ustedes, eso han sido motivos de pregunta, ¿ok? Porque es importante que sigan su cabecita, lo afiancen, ¿ok? Muy bien. En relación al periodo patogénico. En relación al periodo patogénico, como habíamos mencionado, aquí está la prevención secundaria, pregunta de examen. Y aquí lo que buscamos es que, bueno, la persona se enfermó, ya está primero en una etapa subclínica, ya luego en una etapa clínica, pero yo lo que quiero hacer es un diagnóstico precoz. Es así el core de esta prevención. Yo quiero hacer un diagnóstico precoz y un tratamiento oportuno. O sea, yo no solo lo diagnóstico para decir, ah, la paciente tiene cáncer de coioterina. No, no, no. Yo lo hago para poder ofrecerle un tratamiento que ya existe, que yo sé que va a tener, o sea, va a mejorarle el pronóstico drásticamente a la persona, ¿ok? Entonces yo trato, ¿no? Para ahí tenemos la unidad de sanizaje, ¿no? Cáncer de mama, cáncer de coioterina, cáncer de próstata, ¿no? Que son, que con pruebas que han demostrado ser sensibles, específicas, ¿no? Yo pueda diagnosticar estas enfermedades de forma oportuna y pueda, pues, ofrecerla al paciente. Mire, señor, le hemos diagnosticado en una etapa temprana este cáncer. Pero, como lo hemos detectado usted, de forma temprana su pronóstico de vida va a ser mejor y le ofrecemos esta oferta terapéutica, ¿no? Ese es el objetivo de la prevención secundaria, ¿no? También, por ejemplo, tenemos en los casos de los pacientitos que de repente, joven, ahorita con la cuarentena, ¿no? Cuántas personas de repente nos hemos subido, no incluyo este de peso, ¿no? Y de repente, en nuestros chequeos médicos, puede que haya la posibilidad que nos encuentren un índice de masa corporal elevado, de repente nuestra glicemia un poco alta, nuestra presión un poco alta, y entonces dicen, no, 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 no. Aquí probablemente usted ya está desarrollando, es posible de poder tener alguna enfermedad no transmisible, diabetes, hipertensión. Entonces hay que nosotros darle un tratamiento rápido, oportuno, ahorita que lo hemos diagnosticado de forma temprana, y además la terapia educativa, ¿no? El programa educativo, usted tiene que empezar un programa educativo para que pueda adoptar estilos de vida saludables, nutrición saludable, que sea. Todo eso es prevención secundaria, es abordar, ¿no? Ahí a la enfermedad, en su etapa inicial, para poderle yo dar un tratamiento y el paciente puede, pues, estar chévere, ¿no? Sin complicaciones, ¿no? Entonces ese es el objetivo de la prevención secundaria. Aquí tenemos, por ejemplo, y aquí, chicos, estos que están aquí así como acá con negritos son que alguna vez han venido en exámenes, ¿ok? Por eso están en negritos. No obstante, igual los otros los he colocado porque pueden, de repente, como para un poquito contextualizarlos, ¿no? En cuanto a prevención secundaria, aquí tenemos, por ejemplo, el Papa Nicolau, los programas de privado, ¿no? Son los típicos ejemplos, ¿no? Que le colocan, usted, entiendo que vino, el año pasado, vino una pregunta en donde decían, ¿no? Este, que, no sé si se siente recientado en el NAM, en el NAM creo que fue, que decía, por ejemplo, este, que usted es el jefe de un establecimiento de salud y va a realizar una campaña de detección temprana de cáncer de mama y va a usar un mamógrafo de alta generación, ¿no? De última generación. ¿Qué nivel de prevención usted está desarrollando ahí? O sea, y por más que me digan, yo imagino que fue como un distractor que me decían un mamógrafo de última generación. De repente, algunos chicos, ay, como de última generación, puede ser terciaria, ¿no? No, 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 ahí era como un distractor, porque en sí lo que me importa es que es una campaña por hacer un diagnóstico precoz de una enfermedad. En este caso, es el cáncer de mama, ¿ok? Entonces, todos estos, este, con las preguntas donde ustedes vean que les mencionan que hay campañas para la detección precoz de una enfermedad, ahí estoy hablando de que es prevención secundaria, ¿ok? Por ejemplo, en los exámenes médicos ocupacionales, ¿no? Ustedes de repente están todavía muy jovencitos, ¿no? Pero cuando ya empiecen a trabajar, este, de forma anual, ¿no? Su empleador tiene que hacerles una evaluación médica ocupacional en donde les van a hacer una evaluación física, exámenes laboratorios, de imágenes, para poder hacer una detección temprana de alguna enfermedad. De repente, ay, ustedes, este, están ya como que muy gorditos, están que se suben del peso, o algo, ¿no? O, por ejemplo, en el caso de los obreros, de repente les hacen la audiometría y dicen, está un poquito, un poco de hipoacusia, y en el siguiente examen una hipoacusia más que se ve incrementando en intensidad. Entonces, ah, no, no. Estos exámenes me permiten diagnosticar de forma precoz, temprana, alguna enfermedad para poder llevarlo, un abordaje a esta enfermedad y poderla dar un tratamiento así, temprano, evitando que pueda el paciente luego complicarse y desarrollar secuelas, ¿ok? Muy bien. Tenemos también los, este, siempre ven, los estudios de contacto, de contactos en sintomáticos respiratorios, también es un nivel de prevención secundaria, porque lo que yo quiero es, de repente, ese contacto que todavía no ha hecho, no ha ido en búsqueda de una ayuda en el sistema de salud, yo poder detectarlo de forma temprana, poder hacer un diagnóstico precoz y un tratamiento oportuno, ¿ok? Entonces, eso es la prevención secundaria, es un estudio de los contactos para hacer un diagnóstico precoz y un tratamiento oportuno. Aquí no tenemos la búsqueda de sintomáticos respiratorios, son preguntas así que siempre vienen, ¿no? La terapia preventiva con isoniazida, que es en el caso de tuberculosis, que ya luego vamos a mencionar en una subsiguiente diapositiva, porque hay una norma técnica del Ministerio de Salud del año 2013, sé que está en proceso de actualización la nueva, pero creo que todavía, bueno, no salió pública, entonces lo que está vigente es esta, en donde establece, ¿no?, los niveles de prevención de la tuberculosis pulmonar, ¿ok? Muy bien. Luego tenemos a la prevención terciaria, ¿no? Como ya habíamos mencionado, son tres primaria, secundaria y terciaria, ¿no? La terciaria se da en etapa post-patogénica o de resultado, en el cual pues ya la enfermedad se estableció, ¿no? El daño ocurrió, el infarto ocurrió, el DCV ocurrió, ¿no? Entonces el accidente ocurrió, ¿no? Pero yo lo que busco es esta enfermedad que ya se establece a tratar de disminuir sus complicaciones, ¿no?, de esta enfermedad, ¿no? Para tratar de disminuir sus secuelas, sus discapacidades y mejorar, ¿no?, la calidad de vida de la persona. Por ejemplo, aquí tenemos a la BD, ¿no?, que es la rehabilitación, ¿no? En el caso de COVID, ¿no?, los pacientitos están con el tema de la rehabilitación respiratoria, ahorita, ¿no?, pacientitos que estuvieron intubados, qué sé yo, ¿no?, y han salido de alta, pero ahorita están en un proceso de rehabilitación respiratoria. La terapia física, por ejemplo, en el caso de pacientes con DCV, la terapia respiratoria que lo he mencionado, el programa de pie diabético, en caso de pacientes diabéticos con esta complicación, la rehabilitación post-infarto, o sea, después de un infarto, que estos dos han venido alguna vez en examen, ¿no?, que es en donde ya ocurre la enfermedad, en este caso el infarto, y yo trato de, en este caso, por ejemplo, brindar una rehabilitación para poder disminuir sus secuelas, o en el caso del uso de beta-bloqueadores para evitar las complicaciones de este infarto ya establecido, ¿ok? Entonces, importante, por favor, ya saben, entonces, ¿cuántos son, chicos, los niveles de prevención? Son tres, doctora, muy bien, ¿cuáles son? Prevención primaria, prevención secundaria, prevención terciaria, perfecto, chicos. Y ahora, la prevención primaria, ¿en qué periodos de la historia natural de la enfermedad, según Lea Bliclar, se da? Pues se da, doctora, en el de prepatogénico, ¿no?, es importante, parece, o sea, es facilito, pero por favor, así, yo quiero que lo tengan así, bien impregnado ahí en la cabecita. La prevención secundaria se da en el periodo patogénico y la prevención terciaria en el periodo postpatogénico o de resultado, ¿ok? Entonces, nosotros, chicos, en nuestra parte clínica, en nuestra parte asistencial que nosotros estamos desarrollando, es importante que sepamos identificar, ¿no?, los diferentes niveles de prevención que nosotros, este, podemos participar, porque finalmente el objetivo de todo esto es mejorar la calidad de vida de la población, ¿ok? Muy bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!